Vamos a un escenario de conflicto, responde Héctor Daer a Clarín cuando se le pregunta por cómo van las paritarias de su sector. Hablamos del gremio de sanidad y este miércoles se llevó la segunda reunión sin frutos a la vista. Amplía, no se pudo ni abrir la conversación, ni hablar de números porque no hubo oferta y porque el sistema de salud está estallado, apenas habría habido una propuesta de recomposición salarial de 5% en julio y otro 5% en agosto. Dato, esta paritaria es la que engloba a la mayor cantidad de trabajadores, unos 200.000. Mirá también María Eugenia Vidal adelanta un aumento para los estatales en la provincia de Buenos Aires por ahora con el resto de las cámaras con las que tienen que cerrar cuatro convenios colectivos. No hay ni un ápice de avance, afecta a trabajadores de mutuales clínicas con o sin internación y emergencias médicas. El cuadro salarial está vencido desde el 30 de junio. Ese al mal contexto actual, en mayo pasado, este gremio, que conduce Carlos Huestocampo, fue el primero en romper el cerco del 15% fijado por el gobierno, cerraron paritarias para un sector chico que afecta a los trabajadores de laboratorios un 20% en tres tramos. En esta oportunidad y con ese contexto, Daer se excusó a hablar de números, acá no es solo hablar de un número sino de lo que se hace con la salud. Tenemos muchos componentes que hicieron que el rubro salud haya aumentado mucho más que lineal respecto del costo de vida como es la tecnología médica y los servicios que se prestan. Mira también el gobierno reabre la paritaria de los estatales, a un mes de haberla cerrado para el triunviro de la CGT, el gobierno debe tomar una decisión política porque está manejando el sistema de salud con la variable de ajuste en los abuelos ya que la gran mayoría de los 6 millones que atiende no reciben prestaciones. Además, el PAMI hace 10 meses que no actualiza sus aranceles con una inflación interanual del 30%, resume Daer notablemente ofuscado, y anticipa escenario de conflicto.